Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar estas simpáticas gallinitas. Como veis las he colocado formando una guirnalda y resultan perfectas para decorar cualquier rincón de casa. Son muy sencillas de hacer pero veis que el resultado es muy bonito. Así que si queréis que os enseñe quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar tres telas que combinen entre sí para el cuerpo de las gallinitas. También vamos a emplear fieltro, en este caso es en tono granate para la cresta y el pico. Una cuerda, bolitas de madera, floca o guata para rellenar y luego para hacer los ojos tengo aquí la cajita donde tengo todas las piezas. Voy a emplear estas piecitas que se usan para los ojos en los amigurimis. Los amigurimis son esas figuras que se hacen de ganchillo o crochet y se emplean estas piezas. Colocarlo es muy sencillo, veis que son dos piezas distintas. Una tiene forma de tornillo que es el ojo y la otra sería como la tuerca. Entonces se meten a presión dejando la tela entre medias y el efecto es bien bonito. Veis que los tenemos en distintos tamaños. Si lo tenéis todo preparado comenzamos. Veis que ya adelantado un poquito os enseño cómo comenzamos. Simplemente vamos a colocar derecho con derecho las telas de las que vamos a hacer la gallinita. En este caso he dejado la que es en tono claro para que veáis bien todo el proceso. Después la sujetamos con alfileres y por uno de los lados, en el lado del revés, colocamos el molde, marcamos el contorno y en especial estas marcas que van a corresponder al pico y a la cresta. El molde lo vais a tener disponible de manera gratuita en la página web. Descargarse el molde de la página web es bastante sencillo. Simplemente tenéis que abrir en el navegador retalesdemilcolores.com y os van a aparecer directamente unas casillas que corresponden a los vídeos que últimamente hemos publicado. Si es uno de esos vídeos simplemente pincháis en el que os interese y os abre una página nueva. En esta página avanzáis un poquito y vais a encontrar una serie de botones de colores aproximadamente a la mitad. En el último de ellos pone descarga de patrones. Lo pulsáis y automáticamente os va a abrir un pdf en el que vais a tener el molde que os interese. Si se trata de un proyecto que hemos publicado ya hace tiempo y que de entrada no lo veis, lo podéis localizar a través de la lupa del buscador. Ponéis el nombre, el mismo que tenga en el canal de YouTube y directamente os va a llevar a esa página en la que tenéis del mismo modo el patrón listo para descargarse. Os comento también y aprovecho que hay algunos trabajos que no tienen patrón porque simplemente son rectángulos que tenemos que ir cosiendo de una determinada medida. Y habitualmente os voy a dar esos tamaños en el propio vídeo. Así que vamos a continuar con la gallinita. También tomamos los moldes y vamos a cortar en esta ocasión sobre un fieltro en tono granate lo que es la cresta y el pico. Y nos vamos a la pieza que teníamos preparada y vamos a colocar estas dos piezas de fieltro. Entonces la cresta va aquí, veis que esto hace como un piquito y en esta parte que es circular iría el pico. Entonces lo tenemos que poner justo al contrario. Tenemos que poner, voy a soltar este alfiler, tenemos que colocar la cresta de esta manera. Entonces ¿a qué altura la tenemos que colocar? Bueno, en este caso es fácil porque la tela como veis ha transparentado un poco el marcador. Pero si no, es muy sencillo. Vamos a poner un alfiler que empieza justo en este punto y un alfiler que empieza justo en este otro punto. Entonces damos la vuelta y nos fijamos en la forma que tiene en este caso la cresta. Y lo único que tenemos que hacer es hacer coincidir con el inicio del alfiler la parte recta. ¿Veis? Así. Entonces ahora ya colocamos de nuevo el alfiler y tendríamos la cresta en su sitio. ¿Con el pico? Pues exactamente igual. La posición terminado sería así, con lo cual ahora lo tenemos que poner invertido. Nos fijamos en las marcas, de nuevo ponemos los alfileres y lo vamos a hacer coincidir. Fijándonos que va en la posición correcta, iría aquí. En este caso veis, sobra un poquito por como lo he cortado y ponemos un alfiler para sujetar. Ya podemos retirar estos alfileres los que habíamos puesto para guiarnos y volvemos a unir las telas. Entonces ahora vamos a dar un primer pespunte con un hilo al tono que empezará aquí, este lado, este, este y toda esta forma circular. Con los pespuntes dados retiramos alfileres y con la ayuda de una tijera preferiblemente que corten zig zag, vamos a ajustar un poquito los márgenes de costura. También vamos a recortar estas esquinas un poquito para que luego al darles la vuelta no queden abultadas, siempre sin tocar la costura. Y en este punto de aquí, en el centro, vamos a dar unos pequeños cortes para que luego no tire la costura cuando demos la vuelta al trabajo. A continuación vamos a abrir la pieza así, vamos a poner costura con costura, veis que coincidan bien y vamos aquí a sujetar con una pinza. Entonces, ahora alineamos bien los bordes de la tela, sujetamos y hacemos lo mismo en el otro lado. Lo coloco así para que lo veáis. Si os fijáis, en este lado izquierdo sí tenemos marcado el molde, en este lado no, pero como hemos cortado dejando un margen de un centímetro, pues simplemente vamos a dar un pespunte que va a ir desde el centro de la costura hasta el extremo, dejando este margen de un centímetro. En este lado que tenemos la marca, vamos a coser aproximadamente desde esta posición unos dos centímetros hasta la costura y desde esta otra posición, es decir, desde otros dos centímetros hasta el borde de la tela, dejando este espacio de aquí sin coser para luego poderle dar la vuelta a la gallinita. Ya tengo las costuras dadas y lo que voy a hacer es en este lado doblar para marcar por donde luego tenemos que coser a mano. Este truco de doblar la tela antes alineándola, la verdad que es práctico para que luego nos quede muy muy bien terminado y ahora ya sí podemos darle la vuelta. sacamos muy bien las esquinas y ahora vamos a colocar los ojos. Ya he dado la vuelta completamente a la gallina, sacado bien las esquinas para que luego ahora cuando lo rellenemos quede bien bonito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar los ojitos. ¿Qué vamos a hacer? Tomar una referencia que es la siguiente. Vamos a marcar como un cuadrado que va a ser de dos centímetros de lado empezando en este vértice. Sería justo aquí los dos. Luego lo borramos para que lo veáis bien y luego en este otro sentido también marcamos estos dos centímetros. Entonces nos buscamos este punto vamos a hacer un cuadrado ahí de dos centímetros de lado. Entonces en ese punto es en el que vamos a colocar los ojos. Para marcarlos simultáneamente en ambas telas lo que hacer es un agujero con la ayuda de un punzón. Cuando hayamos hecho el agujero con el punzón y para que nos quede mejor la colocación de las piezas de los ojitos lo que vamos a dar son unos cortes muy chiquititos simplemente un milímetro y va a ser lo suficiente para que ahora cuando coloquemos el ojo la tela no tire. Simplemente metemos la pieza que es como un tornillo por aquí y la otra pieza por este lado y entonces apretamos y ya nos queda fijo el ojito y como veis la tela no tira en absoluto. Voy a colocar el otro y continuamos. Ahora ya de lo que se trata es de rellenar la gallinita para que vaya tomando forma vamos a rellenar muy bien la colita y la cabeza para que no queden así sin relleno entonces siempre hay que empezar por estas zonas más lejanas apretando un poquito la guata en el interior. Voy a rellenarla y continuamos. Mirad ya tenemos la gallina rellena veis que simpática queda y entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar a puntada escondida el espacio que habíamos dejado para dar la vuelta. Como veis he alineado los bordes con unas pinzas y ahora con un hilo al tono vamos a dar unas puntadas muy chiquititas. La puntada escondida la hemos visto muchas veces en el canal pero os la vuelvo a enseñar. Vamos a acercar la cámara. Simplemente se trata de lo siguiente tenemos el hilo que sale hacia nosotros justo a la misma altura como si estuvieran perpendicular introducimos la aguja avanzamos por el interior como veis de la tela que está más alejada de nosotros y salimos otra vez con la aguja lo más al borde que podamos. Esta es la puntada. De esta manera bueno prácticamente no se van a apreciar las puntadas que demos en este tipo de costura cuando necesitamos un espacio para darle la vuelta a un trabajo por ejemplo. Entonces vamos a irlas dando pequeñitas y vamos a ir avanzando. Mira ya he cerrado este espacio veis que coinciden las cuatro costuras perfectamente y así nos queda la gallinita. En este caso como he realizado una tela lisa que es bastante sosa vamos a decorarla un poquito más que los otros dos modelos que vamos a hacer. Lo que voy a hacer es por un lado pintarle con un lapicero también lo podéis hacer con un colorete de los que usamos para maquillar pero yo lo suelo hacer con un lapicero y me gusta como queda. Le vamos a pintar aquí un poquito como si tuvieran las mejillas son rosadas. Veis ya le hemos dado un poquito color. También vamos a coserle aquí justo debajo del piquito este lazo que he hecho con tela de la que voy a emplear en otra de las gallinitas, un poquito de cuerda y un cascabel oxidado. Vamos a ir poniéndole detalles para que quede bien bonita. Vamos a pasar primero el hilo. Vamos a sujetarlo dando unas puntaditas con un hilo al tono para que no se noten. Y vamos a preparar también ahora la colita de la gallina. Mira ya he cosido este detalle y vais viendo cómo está quedando la gallinita. Ahora vamos a preparar el adorno que le vamos a poner aquí en la colita. Para ello yo voy a emplear una cuenta de madera y dos cordones que miden unos 15 centímetros aproximadamente. Los doblamos a la mitad y vamos a sujetarlos con una puntada para ahora ayudarnos con la aguja y poder meter los cordones en la cuenta. Vais a ver que entran con mucha facilidad. Y entonces ahora ya lo que nos vamos es a la gallinita y vamos a coser. Vamos a sujetar dando aquí unas puntadas. Podemos mover un poquito la cuenta para hacerlo con más facilidad. Cuando hayamos cosido vamos a pasar la aguja por el agujero y vamos aquí a dar unas vueltas para hacer un tope para la cuenta. Y damos unas puntadas también. Por último vamos a deshacer las cuerdas girando el cordón en sentido contrario. Veis que nos quedan los tres cabos y lo desmontamos para darle un aspecto más divertido. Mirad una vez que hemos cosido el detalle de la colita si nos queda esta gallina y os voy a enseñar las otras dos que he preparado con las otras telas para que veáis también qué bonitas han quedado. En este caso como las telas son estampadas en la parte delantera solo he puesto un cordón con el cascabel. No le he puesto el detalle del lazo. Ahora vamos a unir las gallinitas entre sí. Vamos a utilizar una aguja que sea lo suficientemente grande para atravesar con cierta comodidad las gallinas. En este caso es una que es bastante antigua yo creo que era de mi abuela que debe tener unos 15 centímetros de largo y luego un cordón del mismo tipo que hemos utilizado para la colita tipo cuerda dos metros. Lo enhebramos y lo ponemos así a la mitad. En el extremo vamos a hacer un nudo dejando parte de los cabos así suelto no hace falta que lo hagamos pegado y vamos a utilizar también unas cuentas de madera un poquito más grandes. En este caso os las voy a enseñar son estas. Entonces vamos a colocar en primer lugar una cuenta que iría justo así. Luego le podemos poner algún adorno más y vamos a hacer un nudo separando la cuenta para que quede separada de la primera de las gallinitas. Hacemos aquí un nudo que va a hacernos de tope y ahora empezamos a colocar. Lo que hacemos es tomar la primera de las gallinas. En este caso yo voy a poner esta de cuadros. Nos vamos a este punto donde coinciden las cuatro costuras y vamos a atravesar con la aguja. Por donde vamos a salir justo en este punto donde cambia la curvatura y salimos por aquí. Con una aguja más pequeña también lo podéis hacer. Lo que pasa es que yo tenía esta y me ha parecido bastante cómoda. Vamos a tirar y vamos hasta el nudo. Hasta aquí. Entonces ya veis que queda así sujeta. Vamos a por la siguiente. A continuación vamos a hacer otro nudo. Aproximadamente que quede como unos 5 centímetros o una cosa así, una distancia así pequeñita de la gallina porque lo que queremos es que nos haga de tope para la cuenta. Metemos la cuenta y luego hacemos de nuevo otro nudo un poquito más arriba que es el que nos va a hacer de tope para la gallina. Nos vamos a por la siguiente gallina. En este caso va a ser la de color liso y de nuevo metemos la aguja por aquí. Hay que apretar un poquito y la vamos a sacar ahora y la vamos a sacar justo por el mismo punto que antes aquí a la mitad. Ahí estamos y tiramos con fuerza. Dejamos la gallinita en el tope. Ya vais viendo cómo está quedando. Así que no quede deformado. Así. Y de nuevo otro nudo. De nuevo colocamos otra cuenta. Nos vamos al nudo que va un poquito más arriba para hacer tope de la gallina y la colocamos del mismo modo que las dos anteriores. Ya cortado aquí la cuerda hacemos un último nudo para también poner aquí una cuenta. Podemos pasar el cordón sin dificultad. El agujero es suficientemente grande y ahora sí vamos a hacer un nudo un poquito más arriba. Paso un poquito la cuenta para que no me moleste que es el que va a servir para colgar las gallinitas. Este le dejamos así bien al borde. Colocamos la cuenta en su sitio y ahora vamos a poner algún detalle más para decorar. Mirad lo que he hecho justo encima de las bolitas de madera ha sido atar unas tiras que he cortado de las dos telas estampadas de unos 10 centímetros de largo y como veis algo menos de un centímetro de ancho y luego en la parte de abajo al final he sustituido la bola de madera que había puesto por este cascabel también oxidado. Veis que es bastante más grande del que hemos puesto en las gallinas. He deshilachado el final del cordón y también he atado estas tiras de las telas estampadas. De esta manera hemos terminado el móvil con las tres gallinitas. Habéis visto que es un trabajo súper sencillo al que le damos un toque especial por la forma de montarlo y por los detalles que le ponemos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.